Hoy quiero agradecerle a Dios y a esta administración distrital porque nuestro barrio La Esperanza va a ser el espacio de Villa Juventud, un espacio para la cultura, el deporte y la educación para toda la comunidad, pero muy, muy especialmente para todos los niños y la juventud de toda Barranca de Armeja. De verdad que estamos invitando a toda Barranca de Armeja para que estos espacios que muy pronto ya se van a haber realizados en nuestro barrio sean realmente espacios que puedan ser aprovechados por los niños y por la juventud en todos los aspectos culturales, deportivos y también en la parte educativa. Realmente es para nosotros de gran alegría saber que en esta administración del doctor Alfonso del Haas hemos podido hasta ahora ver realizados proyectos de gran magnitud como estos que es el Parque Interactivo, el Multiparque y también las unidades tecnológicas de Santander. En muy poco tiempo se van a haber cristalizados estos proyectos para beneficio de toda la comunidad del barrio La Esperanza, de la Comuna 5 y de nuestro distrito de Barranca de Armeja. Gracias.